hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo de mario kart 8 deluxe vamos a jugar la copa de 50 centímetros cúbicos la perdón la una copa de la copa de trifuerza en el modo 50 centímetros cúbicos vamos a elegir a ayer ya vamos a elegir el color naranja y vamos a elegir a ver vamos a elegir este a ver qué tal va y la copa de la trifuerza ya jugamos la copa vamos a jugar la copa de la trifuerza a ver qué tal nos va así tenemos suerte como nos ayudan todas por suerte las 5 centímetros cúbicos salió todas primeras así que esperemos que salgamos todas primero de vuelta ahí empieza primera mina de mario en la primera así que vamos a ver qué tal vamos a comenzar la primera carrera empezamos con todo por allá empezamos ganando ya estamos primeros vamos a seguir acumulando monedas así quedamos bien mira ya tenemos 10 monedas ya vamos a agarrar ítem de 2 muy bien estamos empezando muy bien muy bien esta copa nos están tirando un calo capa para zona no lo esquivamos así que bueno ya no nos dimos cuenta de seguir para allá ver qué había le estamos sacando mucha ventaja al segundo ya lo estamos llevando muy bien ahí está la segunda vuelta ahora vamos a tratar de ir por otro camino ahí está agarramos esa rampita ahí ojo los murciélagos agarramos a uno ahora estamos en la zona de antigravedad por ahora estamos arrancando muy bien estamos sacando mucha ventaja si chocamos con uno de ellos haríamos antichocaríamos a ver si lo podemos chocar con uno muy bien estamos ahora en zona que no es antigravedad ahí está ya estamos en la última vuelta ahora sí ya sabemos casi que no sé si media vuelta pero andamos ahí me parece si ponemos un poco de esfuerzo creo que pasamos al al baby mario que está ahí ay no qué rayo que nos tiraron ya volvimos a tener 10 monedas de vuelta ahora sí lo hemos esquivado vamos a seguir por el camino de abajo que para mí fue el que nos sirvió más nos vamos a poner el plátano al costado atrás para que si nos tiene un caparazón nos salvemos ay no pudimos chocar con él vamos muy bien ay qué mala liga esto pero ya estamos terminando el circuito así que ya ganamos primeros y segundo a Donkey Kong y tercero a Iggy así que bueno vamos a ver vamos a ir para la siguiente carrera a ver qué tal empezamos muy bien la copa de 50 centímetros cúbicos ahora vamos a jugar la senda arcoiris de la versión de Super Nintendo que es de las más complicadas sendas arcoiris siempre fue la más difícil para mí así que bueno vamos a ver qué tal va a ser esta vamos a empezar empezamos la senda con más difícil de la senda esta es la senda con la senda arcoiris más difícil de todas las sendas arcoiris de Mario Kart muy linda la canción esta insuperable la banda sonora de esta canción de esta pista la mejor de las bandas de las sendas arcoiris me parece si sacamos un hongo acá podemos hacerlo no vamos a poder hacerlo así que hay que tener mucho cuidado con las curvas hay que ir con cuidado ahora estamos pasando muy bien vamos primero bien pero no hay que descuidarse y más cuando juguemos las copas más cuando juguemos las cuando juguemos en más categorías más altas todavía peor va a ser mirá nos tiraron un caparazón azul hay que cuidarse ahora no hay que descuidarse cuando tiran eso cuando hacen los dos pisotón ahí hay que aguantar hay que hacer ram hay que buscar una rampa justito ahí vamos a seguir ya estamos en la última vuelta así que ahora hay que aguantar ay ojo hay que quería hacer el atajo ahí pero no es medio difícil prefiero hacerlo vamos muy bien hay que ir rápido en esto porque así ya nos dimos contra el dos pisotón pero ya ya estamos terminando me hicimos doble así que doble aceleración con eso terminamos muy bien mirá la Kitu salió segundo a ver cómo está Don King Kong primero no perdón nosotros primero Yoshi Naranja Don King Kong segundo y Inge tercero pues ya sacamos nueve puntos de ventaja así que ahora vamos a ir por la tercera carrera a ver qué tal mirá esta base polar es una exclusiva ahora es de las nuevas que agregaron cuando fue el DLC de Wii U así que bueno vamos a ver qué tal esta carrera esta pista vamos a empezar vamos a ir por el por la zona amarilla y después vamos por la verde no sé cuál de las dos es mirá ya me están tirando un caparazón ah no lo esquivamos vamos con todo mirá acá tenemos esto si la bocina si nos llega a venir el caparazón azul ya estamos en la zona antigravedad por ahora la estamos llevando muy bien tranquilos vamos a volar bien ah y no nos dio para agarrarla hicimos un buen dribbling ahí así que vamos con todo ay no me di cuenta de seguir por la ay me han rompido la bocina no la seguimos teniendo no me di cuenta de ir por el otro lado ahora ahora ya muy para cuando la última vuelta ya vamos a ir por el otro lado de haber agarrado por el lado verde por ahora estamos llevando muy tranquilo a esta pista y hay que sin sobresaltos por ahora vamos a hacer ahora si podemos ahí está ahí agarramos muchas monedas ahora si vamos a pasarnos al verde que nos fuimos vamos a ver que está al lado verde igual estamos bastante no tenemos no nos sacamos mucha mirá nos sacaron el la bocina igual nos estamos llevando no nos estamos llevando mucha ventaja pero bueno ya las pa que que rayo ese que vino vamos a poner la tortuga detrás por las dudas hay que tratar de cuidarnos ahora hay que cuidar la ventaja porque nos estamos llevando no nos salió tan bien esta pista como las anteriores vamos a ver ahí bien vamos a volar y ya estamos llegando por fin llegamos primeros 60 en 60 ah no está la tercera pensé que ya veíamos por la cuarta no está la tercera era vamos a la siguiente carrera yo pensé que ya habíamos terminado pero no me faltaba una carrera más todavía esta si esta mirá esta es la última la copa del circuito del ule esta es la última ya me he olvidado de esta carrera ya y en esta y en esta pista y en esta partida que tiene que en vez de ser moneda son rupias acá así que vamos a ver qué tal así que a ver qué tal nos va vamos a empezar vamos a empezar arrancamos con la típica música de celda muy como no podía ser de otra manera vamos a ver qué tal 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 vamos a ir con todo", vamos mira Sansa no se que nos sacaron ahí bueno ya tenemos las 10 monedas ahora si mira no podemos conseguir ese pequeño atajo a la espada trifuerza igual ya estamos sacando bastante ventaja aparentemente mira están tirando un caparazón rojo que mala suerte y ahora vamos muy bien mira todavía el caparazón del primero ahí se nos están viniendo ya los Don Quincón se nos está acercando bastante así que hay que cuidar ahora hay que cuidar la ventaja mira otro rayo más esto nos sirve porque agarramos las 10 monedas ya tenemos las 10 monedas de vuelta vamos a ver ahora si podemos activarlo nos siguen persiguiendo bastante de cerca ahora si vamos a agarrar el atajo de la trifuerza ay que nos dieron justo ay no podemos agarrar el caparazón justo el hongo pero bueno ya llegamos ahora si ahora si lo vamos a decir bien 60-60 60 puntos segundo Don Quincón y tercero Iggy así que bueno muy buena carrera fue esta vamos a ver que momento se elige de lo de este circuito de esta copa a ver vamos a ver la copa trifuerza mira de la senda que hoy está mostrando los mejores momentos mirá como vamos nosotros ahí mirá Luis llega cuando tira el caparazón mirá el del primer lugar cuando nos entintaron pero por ser siempre en primer lugar y tal estos fueron los mejores momentos ahí que muestro de la copa que fueron la senda arcoiris y ahí llegando a la final ahí cuando llegamos al terminamos la carrera así que bueno ahora si esta es la copa trifuerza mirá con 60 de vuelta hemos ganado mirá otro equipo más tenemos de vehículo así que bueno espero que les haya gustado el video si les gustó y si les gustó denle like suscríbanse para ver más contenido de este pronto vamos a subir los últimos dos copas que quedan de 50 centímetros cúbicos y después vamos a empezar con la de 100 mirá si esta semana termino así que bueno espero que les haya gustado ahora sí ahora sí sin más que decir soy Patrick y esto es videojuegos party forever y esto es y esto es y esto es